A partir del próximo jueves 1 de febrero inician las preinscripciones para educación básica y la Secretaría de Educación Jalisco recuerda que se realiza el trámite de manera virtual a través de Recreap y se habilitó un call center para dar auxilio a los padres de familia en este proceso, al teléfono 33 30 30 75 50. Del 1 al 29 vamos a tener la posibilidad de preinscribir a todos los alumnos que por primera vez van a ingresar al sistema educativo ya sea el primer grado de preescolar segundo tercero en el caso de primero de primaria y en el caso de primero de secundaria esperamos a más de 350 mil alumnos que realicen este proceso y bien importante insistir a los padres de familia que si se hace el proceso antes del 29 podemos tener una probabilidad muy alta del orden del 95% de que van a estar en su primera observación. y del 97% que van a estar dentro de las tres primeras opciones que coloquen en la plataforma se espera un total de 335 mil 388 preinscripciones 73 mil 266 en preescolar 119 mil 983 para primaria y 142 mil 169 para secundaria con imágenes de Ariadna Quesada para Jalisco TV Noticias Juan Carlos Huerta Vázquez